Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Y su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Y su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús Yo platico todo el tiempo y le cuento mis secretos Y me escucho yo los de ella y a mi papi también Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Y su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Y su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús La Biblia dice cuánto Jesús ama a los niños Por eso yo lo amo y mi papi también Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Y su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Y su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús Yo platico todo el tiempo y le cuento mis secretos Y me escucho yo los de ella y a mi papi también Yo tengo un amiguito Y su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Y su nombre es Jesús, es Jesús, es Jesús La Biblia dice cuánto Jesús ama a los niños Por eso yo lo amo y mi papi también Yo tengo un amiguito 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 Y su nombre es Jesús Yo tengo un amiguito Yo tengo un amiguito Gracias por ver el video.